Tu eres la razón para vivir El motivo de mi respirar La droga que cura si estoy mal Esa enfermedad la de querer Tu eres el porqué de mi ansiedad El querer ahogarme en el alcohol Justificativo de esta bronca Que solo se siente al perder Eso es quererte una locura Él es un tonto que te ofrece ternura Eso es quererte esa aventura Quiero que sepas Te amo como a ninguna Aprendí a querer gracias a ti A diferenciar el bien del mal Me diste la fe que me faltaba Me enseñaste a amar de corazón Tu eres el porqué de mi ansiedad El querer ahogarme en el alcohol Justificativo de esta bronca Que solo se siente al perder Eso es quererte una locura Él es un tonto que te ofrece ternura Eso es quererte una aventura Quiero que sepas Te amé como a ninguna Gracias por ver el video ¡Gracias!